Las mujeres, vivo enamorado de ellas, de sus encantos y sus placeres Tienen poderes para enloquecerte, aroma para convencerte Como yo quiero a las mujeres Mujeres, que le entran a las mujeres Vivo enamorado de ellas, de sus encantos y sus placeres Tienen, tienen, tienen mujeres para enloquecerte Como yo quiero a las mujeres Yo, les regalo esta canción Para que no olviden al hombre que una vez se la cantó Y yo, les doy la bendición Por tanta belleza, chusura, son reinas del amor Estamos prendidos a sus pies, sus más fieles seguidores Le rendimos mil honores Brindamos por la vida y por ustedes Porque son las mujeres Reinas del amor Dale, 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 dale Mujeres, que lindas son las mujeres Como las quiero Vivo enamorado de ellas, de sus encantos y sus placeres Pero como saben Tienen poderes para enloquecerte Tú sabes A Roma para compensarte Como yo quiero a las mujeres Mujeres, mujeres, que lindas son las mujeres Mi canto va para ustedes Que se aportan a la vida Mucho amor, ustedes merecen Mujeres, que lindas son las mujeres Tienen, tienen, tienen belleza y valentía Y un sueño sentido Y Ave María Mujeres, que lindas son las mujeres Son las que tienen el mando Las que tienen el control Y si cocinan, tremendo, tan son mujeres Que lindas son las mujeres Pero que lindas son, son Pero que lindas son, son Mujeres, que lindas son Mujeres, que lindas son las mujeres Cristian y Rey Como siempre Ya Buenas que están Toda la cubana Buenas que están Las venestolanas También la peruana y la colombiana Toda la cancion tiene su fama Buenas que están La cidadiana Buenas que están Las españolas, francesas Y Dinamarca Ahí en Uroba tienen su sal Yo solo quiero que no vayan las mujeres que esta fiesta es de ellas Los hombres solo miran y ellas se menean Digo tú Yo solo quiero que no vayan las mujeres que esta fiesta es de ellas Como dice Yo solo quiero que no vayan las mujeres que esta fiesta es de ellas Solo miran y ellas se menean Como mueven las caderas Yo solo quiero que no vayan las mujeres que esta fiesta es de ellas Que esta fiesta es de ellas Yo solo quiero que no vayan las mujeres que esta fiesta es de ellas Solo miran y ellas se menean Solo miran y ellas se menean Pero que no haya una mujer, ella está fiesta y bella. Nosotras solo miran, que ella se menea. Doyle a tu salsa, tiene sabor, dile a la cintura al reto. Nosotras solo miran, que ella se menea. Por eso, reyes, que lindas son las mujeres. Que lindas son las mujeres. Mira de por la botella, si se canta, si se puede hacer. Pero como saben, tienen, ustedes van a enloquecerte. Arroba para convencerte, como yo quiero a las mujeres. ¡Ay, mujeres! ¡Que suene bien fuerte el aplauso! Que conste que esta es una exhibición, es una exposición para que ustedes vean. ¡Otra vez! Para que ustedes respiren, mujeres. Porque ya viene la puerta, la puerta fuerte, la puerta fuerte de este bailafe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!